para que usted tenga en cuenta qué es lo que sucede hoy feriado. La administración pública está sin atención a nivel municipal, provincial y nacional. Los bancos tampoco atienden, los hospitales brindan guardias mínimas sin atención en consultorios externos. Además, los colectivos circulan hoy con frecuencia de día domingo y hoy tienen que empezar a pagar el boleto con el aumento. El 5,3. Lusa y Cotreco informaron que hoy se realizará con normalidad el servicio de recolección de residuos, así que usted ya hoy puede sacar la basura. La Cámara de Comercio informó que hoy los comerciantes del centro abren sus puertas de manera normal. Lo mismo ocurre en el mercado sur y norte. Los shopping abren también con normalidad, es decir, que hoy está todo abierto. Está todo abierto, está todo abierto. De alguna manera hay algunos que lo han hecho optativo, hay algunos comercios que decidieron no abrir. Me decía a mí un comerciante, no, el año pasado me fue mal. Porque va a poca gente. No fue nadie, no justifica. Que vaya para vender 100 pesos, tengo que prender la luz, abrir, pagarle al empleado, aquello. Nos quedamos a dormir. Un poco de apertura no... Nos quedamos a dormir a verte por televisión. Claro, también depende del rubro del comerciante, ¿no? Porque en el área peatonal, por ejemplo, que hay lugares que venden regionales y escolares, por ejemplo. Bueno, hay mamás que aprovecharon estos días o que van a aprovechar hoy para ir a comprar los útiles. Y hay, por ejemplo, comercios que venden en productos regionales, cerquita del Cabildo, que como hay turismo, por el fin de semana largo, dicen, bueno, yo sí abro. Pero hay otros a los que no les conviene. Y otro rubro interesante en estos días es el tema de las peluquerías. Esta mañana charlábamos con Pato Benes que mañana con el comienzo de clases las mamás quieren que todos los chicos estén impecables, las maestras están con el crashing hecho. Y entonces hay muchas peluquerías que hoy van a abrir por la tarde para justamente atender ese público de los que mañana ponen en el cole. Gracias.